Hola chicas, ¿cómo están? Bueno chicas, el día de hoy les vengo a saludar porque no andaba muerta ni de parranda, andaba yo siendo mamá o ando siendo mamá entonces por eso es que hoy les vengo a dejar este video porque muchas me han preguntado ¿qué onda conmigo? ¿dónde ando? ¿qué me pienso? si no voy a subir nada ¿qué anda pasando por mi vida o por mi cabeza? entonces pues les quería comentar que ahorita la verdad por más que intento y quiero y ya hay unas ideas bien locas en mi cabeza de unos videos que quiero hacer súper padrísimos sin embargo me falta tiempo digamos que sigo en ese rollo de acoplarme por los horarios de Nicole, de la dormida miren mis ojeras, discúlpenme si me muestro así, tal cual se muestran así, tal cual y no tienen nada de malo, ¿por qué? porque somos mamás si ando viéramos de locas, de antro y demás, pues bueno, cada quien sin embargo estas ojeras son por ser mamá entonces pues bueno, yo sé que las que me ven me comprenden muy recate bien y les quería contar que, bueno, me regreso a lo que les estaba diciendo que he andado vuelta loca por mi hija, por mi marido, o sea, ser mamá, esposa, estudiante y demás, está muy cañón sobre todo porque uno tiene que estar en todo y no puedo fallar bueno, entre comillas, ¿verdad? y además la casa, ya saben, yo sé que ustedes me comprenden y pues bueno, esto no va a ser para siempre, esto es por ahorita porque estoy en una nueva etapa de mi vida y yo sé que esto va a mejorar en el sentido en el que ya voy a tener tiempo para mí espero, aunque muchos dicen que nunca jamás volveré a tener tiempo para mí pero bueno, no importa y este, y les quería contar que estamos contentas porque, este, ay, porque más o menos como en una semana y cachito Nicole va a ir a conocer a sus abuelitas eso me pone muy contenta porque me muero de ganas de ver la cara de mi suegro sobre a su nieta si no han visto el video en donde les digo a mis suegros el sexo de mi bebé cuando estaba yo embarazada se los dejo en la cajita de información y ya me entenderán por qué la emoción por qué la emoción de que vean a su nieta y pues como vamos a un lugar en donde hace frío les quería contar que el domingo hice unas compras de unas cositas para Nicole porque, bueno, me han dicho que hace mucho frío mucho, mucho, mucho frío digo, no voy al polo norte, ¿verdad? sin embargo, pues como está recién nacida bueno, recién nacida hoy cumple 42 días bueno, está recién nacida entonces por eso es que pues la tengo que llevar bien abrigadita y les quiero enseñar rapidito lo que le compré yo sé que se morirán de amor conmigo yo lo sé le compré este no me acuerdo si se le llama body o algo así ya me habían dicho ustedes cómo se llama sin embargo, mi memoria es muy mala y bueno, le compré este miren qué cosa tan curiosa ¿ya vieron? es un elefantito está bien bonito y junto con este le compré otro, otro, otro miren qué hermosita es como una ratita un ratatío y es así con esta parte de acá y bueno este se lo compré ¿por qué? porque es más o menos como de esta tela que es súper abrigadora me encanta y para dormir le compré estos enormes que yo creo que a lo mejor exageré miren yo creo que exageré miren esta anchura Dios mío sin embargo obviamente si no hay mucho frío no se los voy a poner y viene así con miren el piecito el piecito y ya están cerraditos los guantecitos miren y si quiere sacar su manita la saca para acá miren ya vieron ahí está el huequín y tiene para ponerle la cabecita y si está aquí así es porque ya la lavé y compré este vestidito que no es de invierno por supuesto y este me gustó para el día de San Valentín para que esté bien de corazón el día de San Valentín con su popo y su mamá y este viene con un lacito en el cabello nada más que acá está ya vieron ahí está miren que hermosura se va a ver es hermosísima y le compré este confundito miren esta cosa curiosísima me morí de amor miren este viene con una camiseta no un este se le llama pañalero o algo así ay sorry es este es de mangas largas ya vieron y viene con un pantalón súper grueso también este ya lo vieron está bien hermoso está bien hermoso y lo mejor que lo compré en ofertita y al igual compré este este otro que es para dormir también según yo este es el que más me gusta porque miren tiene orejitas está bien hermoso está bien hermoso me encantó y este señoras y señores les tengo que contar es de seis meses por ¿se acuerdan que le compré estos? estos ya no le quitan a la señorita entonces ya está bueno ya va a empezar a usar de seis meses y como lo ven ven y bueno no podía dejarles de enseñar a mi rollito de amor esta señorita que ya cumplió cuarenta y dos días y que ya va a empezar a usar de seis meses la ropa miren está súper 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 larga y se está echando una jetita ¿por qué no? se está portando bien ay se portó muy bien la verdad lo que es de cada quien ahí la llevamos muy bien y bueno chicas este es un video de en donde andamos que ha pasado con nosotros no andamos perdidas no nos hemos ido aquí seguimos y seguiremos y pues bueno chicas si les gustó aunque sea saber saber de nosotras de mi de nosotras de nosotros porque mi marido cuenta también espero este no se les olvide dejarme un like y así ya sé que al menos ya saben que yo estoy bien no sé ¿sale? y esperamos subirles pronto videos y ahora que vayamos a ver a los abuelitos de mi hija bueno los abuelitos paternos de mi hija esos sí se los voy a grabar porque quiero quiero tener eso de recuerdo para siempre que ustedes lo vean así como han visto hasta lo que no de mi vida y de Nicole y de mi marido y de mi familia y de todo ok bueno chicas les mando un fuerte beso un enorme abrazo muchas gracias por siempre seguirme y si no me sigues en el facebook les dejo una cajita de información en mi facebook directo y ahí me pueden ver lo que hago lo que no hago lo que dejamos de hacer y demás muchas gracias por estar aquí siempre ya me voy porque mi hija está a punto de llorar 3 2 1 empiezo a llorar ya está como que resoyendo así que yo me despido no se les olvide suscribirse por favor a las nuevas bienvenidas a nuestra vida y a las que no son tan nuevas gracias por seguir con nosotros un besote bye ya va a llorar está a punto bye bye